Bien señores, muy buenas noches En esta oportunidad quería mostrarles El proyecto en el que voy a empezar a trabajar Y es este Quiero hacer un bosque bonsai Pero no conseguí la laja del tamaño que yo deseo Así que tuve que ponerme manos a la obra Y hacer esto Esto está hecho a base de cemento Combinado con fragua La fragua es lo que utilizamos en la cerámica Para poner entre cerámica y cerámica En otros países no sé que nombre tendrá Pero aquí le decimos fragua Y se combina Al menos yo le he combinado mitad por mitad Y lo he hecho porque ya Me he encargado de averiguar De más o menos La proporción Hay videos Muchos videos en internet Sobre como hacerte Macetas caseras Y así que yo decidí usar eso Y hacerme esto Esto tiene aproximadamente Un metro de ancho Un metro de largo Por ¿Cuándo tendrá aquí? 35 de ancho Un poco más No sé No sé Pero abarca casi toda la mesa ¿Y por qué lo he hecho en la mesa? Porque en la mesa había un plástico Y el plástico Este Me va a ayudar a la hora que lo voy a levantar Y no se va a pegar Me encargué de darle la forma Me encargué de colocar los huequitos Para el drenaje Y esto lo he hecho en la mañana Más o menos como a las No sé 9 de la mañana 10 de la mañana Ahora son 7 ya de la noche Y Ojalá que mañana ya seque He hecho también este Macetas yo y En 24 horas ya estaba seca Así que Yo calculo también que Para mañana A las 9 de la mañana Ya debería estar Así que Con esto voy a empezar A dar paso a A mostrarles como armo Un pequeño bosque bonsai La duda es que Si lo hago con pinos O lo hago con árboles frutales Aún no lo sé Todo depende de De que tanto Este De que tanto Del crecimiento ¿No? Porque Tengo frutales grandes Y pequeños Y pinos Tengo solo pequeños Así que En el siguiente video Actualizaré Como voy a ir Plantando Y diseñando El bosque bonsai Voy a hacer una serie De De tres videos En tres videos Quiero hacerlo nada más Quisiera también conseguir Ya conseguí Las dos piedras Para Decorar Por lo general Para esto Se utiliza piedras Que no pecen Ya que tiene Un buen peso Ya Por la tierra Que usamos Entonces Siempre hay Algunos usan piedra pome Yo ya conseguí Unas piedras Y en el siguiente video Les mostraré Cómo empezamos A hacer El bosque bonsai Pues bien Mi mano y yo Se despiden Chau 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 chau